36 días se cumplen de la desaparición del joven de Constitución, que pese a todas las diligencias policiales investigativas y de rastreo con unidades especializadas en la búsqueda de personas, no ha tenido resultados positivos y sigue siendo un verdadero misterio para la comunidad. En primera instancia se han hecho diligencias orientadas a ubicarlos con otras brigadas, por ejemplo la brigada de ubicación de personas que vino acá especialmente de Santiago, la Briup, un grupo especializado que realiza rastreos también, y también los canes, los famosos perritos, en busca de algún indicio que nos pudiese decir o determinar dónde pudiese estar este joven. Toda esa diligencia no ha arrojado resultados positivos, por lo tanto se están abriendo nuevas líneas investigativas para seguir con la búsqueda de este joven que ya haya desaparecido más de un mes. La mayor concentración de recursos humanos se ha despegado específicamente en el sector del Cerro de Arena, frente a las playas de Calabocillos, donde policías, amigos y familiares a diario vuelven con la esperanza de encontrar algún indicio que ayude a la ubicación de Ángel Castillo Urrutia. En el Cerro de Arena se hizo con un perro de BDI dos días, dos días completitos buscándolo, Cerro de Arena, Segunda Playa, Puebla de Rillo, todo el Cerro de la Ría, no pasa nada, no hay nada, no se pide nada. Aquí yo no entiendo cómo se puede aparecer una persona aquí, tan chico el pueblo, pero encima lo conocen todos, a mi hijo lo conoce casi todos los contros, y dicen que lo ven por allá, pero son puras prediculaciones nomás lo que dice la gente. Así que en este momento estamos igual como al principio. Agobiado y sufriendo un verdadero calvario, este padre ya no tiene explicación de lo que aconteció con su hijo, mientras que la policía de investigaciones continúa trabajando en nuevas líneas investigativas que puedan aclarar este verdadero puzle policial. Se han hecho toda la diligencia, se han tomado declaraciones, se han empadronado hartos sectores en búsqueda de este joven, y se han hecho también diligencia en la ciudad de Santiago, donde en primera instancia presumiblemente él pudiese estar. No se puede descartar absolutamente nada, hasta el momento no se puede descartar nada, estaríamos siendo muy prejuiciosos y que descartamos algo, por lo tanto tenemos que tener una visión bastante amplia y una línea investigativa que nos permitan abordar la mayor cantidad de elementos que nosotros pudiésemos trabajar para ubicar a este joven. La familia del joven de 26 años no descarta ayuda de una psíquica en este caso y pide a la ciudadanía que cualquier antecedente que sirva para la investigación lo hagan saber de inmediato a la PBI de Constitución.